Otro tipo de preguntas a Georgina, por supuesto, pero bueno, eran un poco nuestras preocupaciones, digamos nuestras ideas generales, en torno a lo cual, por qué la invitamos. Y es profesora en esta actividad, Georgina, porque así es, así hemos tratado a todos los referentes que se han acercado a nuestra cátedra y con los cuales hemos compartido, ya sea en el marco de las prácticas sociocomunitarias, que es un reglamento que tiene nuestra facultad, o otros años que no hemos apelado a la reglamentación de la práctica sociocomunitaria, como en este caso, o el año pasado, pero que siempre han sido tratados de la misma manera, son profesores porque sus saberes son importantes, porque sus conocimientos son importantes y porque esos conocimientos tienen que estar en la universidad, porque así lo pensamos desde la cátedra y si bien tratamos de problematizar constantemente las realidades, hay que conocerlas mejor. Y el territorio, el salir a la calle, el conectarnos, es inherente a nuestra disciplina, particularmente la geografía. Así que, desde ese lugar es que pensamos esta actividad, desde ese lugar es que la invitamos a Georgina, desde ese lugar que Georgina se automáticamente, gracias Georgina, antes que nada, por tu predisposición, tu amabilidad, tu estar atenta y por tu militancia para beneficiar las condiciones de vida generales de las personas. Así que bueno, la voy a presentar, Georgina Orellana, es trabajadora sexual, es la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, amar, así que bueno, Georgina Orellana, es trabajadora sexual, como ya les he dicho, hace como 15 años ya, y bueno, bienvenida Georgina, aplauso previo por favor. Además de activista y feminista, por supuesto, ¿no? Acabé, aclararlo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto, desde AMAR, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras Sexuales de Argentina, compartir al fin, después de, nada, días intensos que generaron justamente la invitación, yo agradezco mucho a los docentes, a los docentes por la paciencia que tuvieron, por la predisposición, también por entender un poquito desde adentro las violencias múltiples que padecemos las trabajadoras sexuales cuando queremos alzar la voz, cuando queremos visibilizar nuestras problemáticas, cuando queremos poder incidir políticamente para transformar nuestra realidad. Creo que lo vivieron un poquito adentro todos estos días cuando decimos a todo lo que nos exponemos, quienes decidimos hacer de la militancia nuestra práctica y, como dicen muchas compañeras, nuestro estilo de vida. No todo está atravesado por la militancia y sabemos a qué nos exponemos, sobre todo teniendo en cuenta los debates que hay en torno al trabajo que decidimos ejercer, que es el trabajo sexual, y al proyecto colectivo que decidimos militar, que es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Así que vuelvo a agradecer a los docentes, a la Cátedra de Geografía por la invitación, a la decana, también por seguir adelante con la charla. Así que eso, agradecimiento desde AMAR. La conversación que vamos a tener hoy para nosotras y nosotros quienes hacemos parte de AMAR a nivel nacional, es muy importante poder darle un marco no solamente teórico, sino también acercar a esa casa de estudios. Entonces, la realidad que atravesamos por ejercer una actividad que no está reconocida en nuestro país, por ejercer una actividad que está criminalizada, con un montón de artículos de falta, códigos contravencionales, ordenanzas municipales, decretos provinciales y legislaciones a nivel nacional que se llevaron a cabo en los últimos años, y que lamentablemente terminaron equiparando la trata de personas con fines de explotación sexual, con el ejercicio voluntario, que es el trabajo sexual. Y que, como consecuencia de eso, no solamente tenemos que atravesar situaciones de vulneraciones constantes hacia nuestros derechos, falta de acceso a derechos laborales, no tenemos hora social, no podemos realizar ningún tipo de aporte jubilatorio, pero creo que en esta pandemia que estamos atravesando a nivel internacional, quedó reflejado la precarización de la que hablamos, las putas, quedó reflejado la desigualdad en la que vivimos, y quedó reflejado la urgencia, la urgencia y la necesidad de poder generar políticas públicas que contengan nuestra realidad, que asistan y acompañen de manera estatal a quienes decidimos ejercer el trabajo sexual, y que más allá de las discusiones acaloradas, teóricas, que fracturan, tensionan y dividen al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y a los feminismos, creo que acá hay que partir de una realidad. Nosotras existimos. Somos un sujeto político que se cansó de que hablen por nosotras, que decidan por nosotras, y que se tome la atribución de paternalizar nuestras vidas, de tutelar nuestras decisiones, y de hacer un borramiento a nuestra soberanía, a nuestra autonomía y nuestra agencia, de poder decidir qué es lo que verdaderamente queremos y necesitamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Quiero arrancar primero con eso, decirles que el trabajo sexual en Argentina no es un delito, siempre y cuando sea ejercido por personas mayores de edad, que lo llevemos a cabo de manera voluntaria y por consentimiento propio, no es un delito ejercer el trabajo sexual, pero sí están criminalizados los espacios, las formas de organización, y los mecanismos que buscamos para publicar nuestros servicios sexuales y así poder trabajar. Entonces el trabajo sexual no es un delito, pero sí todos los espacios, modalidades, formas de organización y difusión en la que llevamos a cabo para poder desarrollar nuestra actividad están criminalizados. Está criminalizado el espacio público en 17 provincias, están vigentes los códigos contravencionales y los artículos de falta. En Córdoba es una de las provincias, una de las pocas provincias, junto con la provincia de Santiago del Estero, con la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, que lograron derogarlo, pero sí es cierto que en 17 provincias restantes siguen vigentes estas normativas que restringen el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, que penalizan trabajar en la calle, hacer del espacio público nuestro lugar de trabajo, nuestro territorio, con distintas figuras, entendiendo que Argentina es un país federal y que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que se penaliza es la sensibilidad del servicio sexual. también dicen y dan cuenta que esa sensibilidad nunca puede estar referida a tu identidad de género, a tu portación de rostro, a tu vestimenta o al lenguaje o las señas que hagas cuando transites el espacio público, pero también es cierto que quien aplica, el órgano que aplica esta normativa es la policía, y la policía tiene una mirada selectiva y clasista, están atravesadas las fuerzas represivas de nuestro país por esta mirada clasista y selectiva. Entonces, todo aquello que dice que no puede ser ostensible para la policía lo es ostensible. Es ostensible ser trans, es ostensible tener el color de piel que yo tengo, es ostensible transitar el espacio público y abusar de la portación de rostro porque la policía sabe quiénes somos las que trabajamos y quiénes somos quienes trabajamos en la calle y esa vigencia de los códigos no solamente criminalizan la pobreza, porque nosotros lo entendemos de esa manera, que hoy por hoy sigan vigentes los códigos contraversionales tienen que ver con una disputa histórica aún no ganada y no saldada, sobre todo dentro del campo nacional y popular, del espacio público, de quiénes pueden ser aquellos sujetos que pueden ser los deseables quienes tienen el espacio público y quienes somos los sujetos criminales y que ahí lo que hay es una cuestión de limpieza del espacio público y una criminalización de la pobreza, no por nada, no solamente las trabajadoras y trabajadores sexuales de la calle somos criminalizados y perseguidos, sino que también lo son todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, los cuidacoches, los vendores ambulantes, las manteras, los artistas callejeros, somos perseguidos con la vigencia de estos artículos contravencionales y de falta, pero después vemos en otras provincias como San Juan por ejemplo, que hay otras figuras que penalizan el trabajo sexual en el espacio público, ahí nos encontramos con figuras como la prostitución escandalosa, entendido que el escándalo que se genera al ejercer el trabajo sexual en la calle es todo aquello que ofende la moral y las buenas costumbres, todavía no sabemos de quién, si es la moral y las buenas costumbres de la policía por supuesto nuevamente la policía termina siendo como juez y parte en el accionar policial y no hay ningún juez ningún fiscal que sea avedor de lo que la policía hace con la aplicación y amparándose en estos artículos. También existe y está vigente lamentablemente en esta provincia que nombré San Juan la categoría de prostitución peligrosa. ¿Qué es lo que entiende la provincia por la prostitución peligrosa? Es aquellas compañeras y compañeros personas viviendo con VIH y que tengan y que hayan contraído alguna infección de transmisión sexual lejos de tener una política de inclusión para esas compañeras que por hoy son consideradas frente a esta pandemia personas de riesgo para el código contraemisional son consideradas personas peligrosas. Entonces la penalidad es mayor. Si te encuentran ejerciendo la prostitución escandalosa te dan hasta 15 días de arresto y si te encuentran ejerciendo la prostitución y además tenés VIH o además hayas contraído alguna infección de transmisión sexual la penalidad es mayor. Vas de 30 a 60 días presa por ser considerado por los fiscales contraemisionales como un sujeto de la peligrosidad. Y eso va no solamente en contra cuando a muchas les gusta hablar de las legislaciones ¿no? Los tratados internacionales. son como que de repente decimos que la justicia que tenemos es machista y patriarcal que las legislaciones que tenemos son legislaciones con una mirada patriarcal con una mirada selectiva pero después también hay un sector sobre todo el feminismo que adora mucho las legislaciones y que se ampara a veces en tratados internacionales convenciones internacionales para hacer cenar a quienes piensan distinto. entonces como le gusta a ese sector hablar de los tratados internacionales que Argentina respeta o no se está violando una ley nacional de VIH-SIDA que se implementó en nuestro país en el 2005 que otorga derechos a las personas viviendo con VIH porque son sujetos de derecho y tienen que tener otro tipo de políticas que no sean la configuración dentro del derecho penal sino que sean políticas públicas de acceso a una salud integral de reparación y de acompañamiento por parte del Estado municipal provincial y nacional pero nadie dice que la prostitución peligrosa configurado de esta manera en el artículo 125b del Código Contraversional de la provincia de San Juan está vulnerando los derechos de las compañeras y de la población de personas viviendo con VIH digamos eso nos genera o no te interpela y nos genera como el escándalo que a veces genera darle visibilidad a las voces de las trabajadoras sexuales después también tenemos otro tipo de normativas municipales como está vigente en decenas de municipios que son la prohibición de los cabarets la busquería las casas de cita los boliches y los lugares privados donde se lleven adelante actos de prostitución estas políticas de prohibición conocida como la prohibición de cabaret pero que no es tal porque no solamente se prohibió el cabaret sino que se prohibió todo el trabajo sexual llevado a cabo en el ámbito privado esas legislaciones fueron llevadas a cabo como una manera de combatir la trata de personas de hecho Córdoba tiene una de la ley provincial más punitiva en torno a la prohibición de estos ámbitos donde muchas de nuestras compañeras ejercen el trabajo sexual y lo siguen ejerciendo pero de manera más clandestina y donde han perdido autonomía se han peorado sus condiciones laborales están expuestas a constantes vulneraciones hacia sus derechos y a tener que arreglar económicamente para poder seguir trabajando de manera tranquila y digo esto esas normativas están vigentes en muchos municipios y después muchas provincias lo hicieron a nivel provincial como es en el caso de Córdoba como lo es en el caso de la provincia de Neuquén como lo es en el caso de la provincia de Río Negro en la provincia de Catamarca en la provincia de Mendoza que esta normativa conocida como decretos provinciales lo comenzaron a llevar hasta adelante por los municipios y después comenzaron a adherir a nivel provincial o sea que no solamente nos encontramos con la prohibición del trabajo sexual en la calle sino que le sumamos una nueva figura que es la prohibición del trabajo sexual en el ámbito privado la compañera no puede trabajar en la calle porque la policía la va a llevar detenida y si quiere trabajar dentro de un ámbito privado ya sea en su casa en su departamento alquilando con otras compañeras o con otros compañeros es alcanzado por este tipo de legislaciones que equipararon la trata de personas con el ejercicio del trabajo sexual y le otorgaron mayor poder a la policía para realizar allanamientos de manera compulsiva a través de denuncias anónimas o sin denuncia alguna bajo cualquier tipo de sospecha de que en un departamento se esté llevando adelante actos de prostitución que es una figura que ya de por fin no distingue explotación trata y trabajo sexual ejercido de manera autónoma lo otorgan mayor poder justamente para que la policía siga siendo como el patrón histórico de las trabajadoras sexuales ¿no? de esto de que nadie habla de lo que hace la policía en la vida diaria de una trabajadora sexual a eso también le tenemos le tenemos que sumar de los códigos contravencionales que hablamos de las ordenanzas municipales y el decreto provincial la ley nacional de trata pero básicamente más allá de la ley nacional de trata me parece que hay que hacerle mención a la reforma que tuvo la ley nacional de trata que se implementó en nuestro país en el año 2008 en el 2008 cuando se implementó la ley nacional de trata en Argentina la ley hacía una distinción entre lo que la trata de personas la explotación sexual el ejercicio del trabajo sexual justamente hacía este tipo de distinción porque quienes incidieron en esa primera ley no estaba presente en la discusión parlamentaria la discusión que existía presente de manera permanente en los feminismos ahora bien cuando los feminismos sobre todo el feminismo abolicionista punitivo prohibicionista comenzó a trasladar su posición teórica ideológica al Estado o sea comenzó a incidir a incidir para de alguna manera lograr lo que han logrado han institucionalizado su feminismo o sea el feminismo que hoy tenemos en Argentina dentro del Estado encistado dentro del Estado tiene una mirada abolicionista con respecto a la prostitución algunas lo hacen con digamos muy descaradamente diciéndolo y otras por ahí sobre todo con la potencia que en los últimos años ha tenido el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel nacional por ahí ahora no lo pueden decir de la manera pública pero si lo piensan en las políticas que despliegan desde sus secretarías desde sus direcciones y desde los ministerios donde donde hacen parte entonces esta reforma de la ley de trata que se llevó a cabo en el 2012 esta reforma de la ley de trata que se llevó a cabo en el 2012 primero se llevó a cabo dentro de una discusión que me parece que está bueno hacer la mención que es que en el 2011 empezó en la provincia de Tucumán un juicio emblemático que es el juicio de Marita Verón ese juicio la sentencia se dio a conocer en el año 2012 y generó un clamor social tal ¿no? de repudio hacia el poder judicial porque 13 de los imputados en esta causa por la desaparición de Marita Verón quedaron sobreseídos ese clamor social lo que generó fue que un 18 de diciembre de diciembre del 2012 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por entonces presidenta de la nación mande a secciones extraordinarias el proyecto de reforma de la ley de trata una reforma que venía siendo justamente trabada dentro de las comisiones de los asesores y diputados porque ahí se coló la discusión del trabajo sexual y muchas de las veces que nosotras fuimos a participar dentro de la discusión de por qué querían hacer la reforma endureciendo las penas y equiparando trata con trabajo sexual una de nuestras alarmas y preocupaciones eran dos que terminaron generando digamos que terminaron siendo la reforma principal de la ley de trata y que eso generó consecuencias nefastas para el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales y que nadie se hace cargo de lo que pasa en la vida cotidiana de quienes tenemos que lidiar con todo este tipo de legislaciones punitivistas que nos han criminalizado y nos han empujado a constantes atropellos hacia nuestros derechos una de las cosas es ampliar la idea de explotación sexual ampliar la idea es decir lo que se entiende por explotación sexual no es lo mismo que entiende la ley actual y la reforma de la ley de trata uno lo que entiende por explotación sexual es aquella persona que se queda con un porcentaje de las ganancias de otra bueno la ley de trata la amplió no solamente considera que la explotación sexual es una persona que se quede con el porcentaje de las ganancias de otra sino también considera la que facilite que otra se prostituya aún con el consentimiento de esa persona por ende muchas de las procesadas y que tienen causas judiciales en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual el raíz más alto de procesadas de mujeres que ahí ya nos tiene que abrir una alarma de por qué son mujeres las procesadas y alcanzadas por el derecho penal porque justamente esas mujeres procesadas que están presas que están detenidas o con causas abiertas y que tienen que transitar todo su proceso judicial con un feminismo que celebra el carcelamiento de esas compañeras son trabajadoras sexuales que figuran en los contratos de alquiler son trabajadoras sexuales que estaban a cargo de la responsabilidad de la organización del trabajo sexual en un ámbito privado donde nosotras que trabajamos en la calle digamos no necesitamos un lugar específico si hay acuerdos con la zona códigos entre nosotras de respeto con los horarios los precios y demás y esa forma de organización que tenemos las trabajadoras sexuales en la calle también hay otra forma de organización que tienen quienes ejercen el trabajo sexual dentro de los ámbitos privados donde ahí implica alquilar un departamento alquilar una casa implica gastos implica organizarse de otra manera y muchas de las compañeras que están procesadas son las mujeres procesadas por el delito de trata con fines de explotación sexual son mujeres que tenían esa responsabilidad hay compañeras trabajadoras sexuales que la responsabilidad que tenían dentro de la casa donde trabajaban eran atender el teléfono conocidas como la recepcionista bueno esas son las que celebran un feminismo punitivo que sean encarceladas son mujeres pobres son mujeres que en casi todos los casos vamos a ver que son mujeres que son más de que tienen más de 45 años ¿no? que también buscan esa responsabilidad dentro de la organización del trabajo sexual de las compañeras porque lo que ponen en valor es la experiencia no solamente lo que pone en valor esa compañera sino lo que ponemos en valor el resto de las trabajadoras sexuales ¿quién mejor que se haga cargo y sea responsable de un departamento que una compañera que carga con 30 años ejerciendo el trabajo sexual y que sabe cómo lidiar con la policía con la administración del edificio con los volanteros con los clientes y que sea digamos la que nos genere como un halo de que esa experiencia va a ser parte de la protección para poder desarrollar el trabajo sexual de la mejor manera posible bueno esas compañeras son las procesadas porque al ampliar la idea de explotación sexual también son alcanzadas aquellas que faciliten la prostitución de otras compañeras y no solamente lo son la recepcionista o las compañeras que figuran en el contrato de alquiler sino que hay algunos casos por ejemplo en la ciudad de Mar de Plata o en la ciudad de Mendoza Mendoza Capital que fueron procesados en la ciudad de Mendoza Capital fueron procesados dos conserjes de un hotel ¿por qué? porque los conserjes de un hotel siendo en Mendoza una de las provincias que tiene los códigos contravencionales más represivos y que adhirió a la previsión de cabaret y de eusquerías a nivel provincial las trabajadoras sexuales comenzaron a reconfigurar su trabajo y a buscar la mejor manera de poder seguir llevándola adelante sin tener que exponerse a trabajar en la calle o tener que dejar un porcentaje de sus ganancias para trabajar en el ámbito privado muchas salieron a publicar en páginas web u otras a hacerse los volantes y llevarlo a los hoteles donde hay turistas dejárselo a los conserjes para que le puedan conseguir clientes ¿qué entendió la justicia provincial de Mendoza? que esos dos conserjes que aceptaban los books de fotos de las trabajadoras sexuales que se lo alcanzaban de manera voluntaria hacia los hoteles eran parte de la facilitación de la protección de esas mujeres por ende lo resolvieron a través del derecho penal y en el caso de la ciudad de Mar del Plata ahí hay una imprenta un dueño de una imprenta procesado ¿por qué? porque la imprenta le diseñaba y sí le diseñaba los volantes de las trabajadoras sexuales entonces ¿qué entiende la ley de trata? que está facilitando que otras se prostituyan aún con el consentimiento de esa persona y que está ganando plata y que la plata que están pagando las compañeras sus volantes o sus afiches es con la plata del trabajo sexual entonces lo que han generado es criminalizar todo el entorno de la trabajadora sexual la puta no puede tomarse un remis porque le habrá pasado le pasó a las compañeras de Santa Fe hay un caso ahí que nosotras hace muy poco antes de la pandemia fuimos a un penal de mujeres a conocer a una remisera que está presa porque ella trasladaba desde la ciudad de Santa Fe Santa Fe Capital hacia Paraná quienes conocen van a ver que hay una hora nada más es cruzar el puente y ya ¿por qué las compañeras de Santa Fe decidían trabajar en Paraná? se pregunta el fiscal bueno y la respuesta nuestra es muy fácil porque no tiene que su familia se entere entonces por eso las trabajadoras sexuales van a buscar esos mecanismos de crear herramientas y redes de ocultamiento para que su familia no se entere verdaderamente a lo que se dedican como nos ha pasado a la gran mayoría de nosotras que durante muchos años ocultamos nuestro trabajo a nuestra familia por miedo de ser excluidas discriminadas señaladas cuestionadas y demás entonces las compañeras de Santa Fe le quedaba mucho más cómodo para ellas en vez de exponerse a trabajar en la plaza o en la terminal de micros de Santa Fe de la ciudad de Santa Fe pagarse un remis eran cuatro y todas las noches una remisera las trasladaba de Santa Fe capital hacia Paraná y trabajaban en la plaza Martín Fierro que es la que estaba detrás de la terminal de Omnibus la justicia entendió que ella estaba haciendo plata y estaba facilitando la prostitución de esas mujeres y que ahí hay un traslado de una provincia a otra y cuando hay un traslado de una provincia a otra donde hay plata ya eso genera justamente en la cabeza que tienen los fiscales que están súper alejados de las estrategias que armamos las pobres para poder sobrevivir y trabajar de la mejor manera posible ya con el traslado de una provincia a la otra cuatro mujeres que para él el fiscal eran vulnerables la mujer la mujer esta remisera tenía un hijo que había sido preso y estuvo preso por un delito menor de robo ya era como no la red criminal seguramente el hijo mandaba a la mujer a que traslade a esas compañeras y metieron presa al hijo y a la remisera le dieron ocho años ¿por qué? porque en la reforma de la ley de tratas se endurecieron las penas y pusieron unas penas muy altas bueno, ocho años a una mujer pobre que trasladó a cuatro trabajadoras sexuales de una provincia a la otra para que las compañeras pudiesen trabajar de la mejor manera posible eso es lo que hizo el feminismo punitivista y de eso no se quieren acercar y de eso por eso es importante que cuando nosotros ocupemos estos espacios podamos contar eso porque esas historias son reales y existen y pasaron y siguen pasando en nuestro país y cuando se hablan solamente se habla como de las estructuras criminales no tenemos que hablar de las herramientas que construimos los pobres para poder sobrevivir esas herramientas que están alejadas de las instituciones académicas y también están muy alejadas de las instituciones estatales que no entienden las miles de formas de estrategia de supervivencia que tenemos las trabajadoras y las trabajadoras sexuales como también lo tienen otros trabajadores y trabajadoras de la informalidad por ejemplo una psicóloga esto voy a poner como un ejemplo porque hay un caso que estamos acompañando de la organización un ejemplo pongo el ejemplo de una psicóloga porque hay dentro del Ministerio de Justicia un programa nacional de rescate a las víctimas de trata compuesta por psicólogas y asistentes sociales que públicamente han dicho en muchas de las oportunidades que fueron entrevistadas que son abolicionistas de la prostitución aunque solo el 2% de las personas que asisten a través de las entrevistas y los allanamientos que participan conjuntamente con la fuerza de seguridad se reconoce como víctima de trata aunque solo el 2% de un piso de 15.000 mujeres que ya dicen que entrevistaron dentro de los procedimientos y de los allanamientos que participan están con la policía entran con la policía en esos allanamientos violentos donde mientras ellas las entrevistan a las trabajadoras sexuales y la policía les roba el dinero les roba los objetos de valor mientras sufren ese tipo de vestaciones las psicólogas piensan que están rescatando a una persona que no quiere ser rescatada sino que justamente quiere seguir ejerciendo el trabajo sexual de manera voluntaria y con una garantía que justamente los derechos de ellas no sean vulnerados y son todos vulnerados en ese procedimiento súper violento que hacen donde no hay una orden de allanamiento donde se llevan todos los objetos de valor donde le clausuran en el lugar y la compañera queda en la calle donde no puede volver ni siquiera a ingresar a sacar sus pertenencias y pongo este ejemplo de la psicóloga porque bueno tienen esa perspectiva las psicólogas que trabajan en esta oficina que dicen públicamente que solo el 2% de las víctimas rescatadas se reconocen como tal y el resto dice que defiende el discurso de la prostitución pero que es un discurso que está enquistado que no es algo que no piensa y pensarnos como idiotas seres infantiles que no podemos pensar que es súper patriarcal no pensar que lo que la otra te dice no tiene valor porque la otra no sabe vos sí sabés porque tenés un título y tenés una matrícula entonces vos tenés mucho más derecho de tutelar la decisión de esa otra persona bueno eso es súper patriarcal y muy pocas veces digamos se da a conocer justamente cuáles son las situaciones que tenemos que atravesar las trabajadoras sexuales bueno digo una psicóloga cuando se recibe y tiene el poder adquisitivo de alquilarse un consultorio como también podemos poner el ejemplo de los abogados yo odio mucho a los abogados podemos también poner el ejemplo de los abogados digamos lo que tienen el poder adquisitivo se alquila en un consultorio y después lo que hacen es le subalquilan su oficina o sus estudios para los otros psicólogos y otras psicólogas que no tienen ese poder adquisitivo de montarse su propio espacio y ahí esos acuerdos esos arreglos que se dan las masajistas hacen lo mismo las peluquerías hacen lo mismo esos acuerdos económicos que hay del 30% de su alquiler donde te cobran no sé las 8 horas que venís a atender a tus pacientes a tus clientes como que está totalmente avalado socialmente y no es alcanzado por el derecho penal pero si lo hacemos las putas sí es alcanzado por el derecho penal si una puta puede tener una casa y dice bueno le presto mi habitación a otra trabajadora sexual y le cobro el uso de la habitación al cliente en vez de ir a pagar no sé mil pesos que sale uno más barato un hotel más barato ahora por una hora no sé le cobro menos y la compañera va a estar en un lugar más seguro es una casa un edificio bueno si la trabajadora sexual llega a hacer eso aunque esté dando de común acuerdo con la otra compañera la justicia es considerada la proxeneta eso es lo que hizo el feminismo punitivista criminalizó todas esas formas de organización entonces yo sé que muchas cuando dicen bueno estamos luchando contra la trata está como esa figura de las grandes estructuras de la mafia ustedes están luchando contra las putas pobres no hay ninguna mafia que se desarticuló porque la mafia sigue intacta que es la policía con el poder de tener la caja habilitada para seguir exigiendo los coimas policiales lugar donde trabaje la trabajadora sexual sea en la calle por privado por página web va a tener que pagar a la policía porque no hay otra forma y porque quienes nos expusieron a que eso sea así es el feminismo abolicionista entonces más allá de decir yo teóricamente puedo pensar que no todas pueden decidir más allá de eso hay efectos que tuvo esa política entonces hablemos de los efectos que tuvo esa política y hablemos cómo esos efectos de esas políticas se agravaron en la pandemia porque en la pandemia todas las que nos querían salvar desaparecieron todas aquellas que decían de que nos querían dar un trabajo digno de que nosotras teníamos que hacer cosas mejores que había como otros destinos para con nosotras bueno en la pandemia que es verdaderamente una situación angustiante desbordante para el sindicato donde aparecieron un montón de compañeras pidiéndonos poder comer o sea poder comer porque no podían salir a trabajar y no tenían para comer no hubo una política estatal dirigida hacia las trabajadoras sexuales en más en la pandemia nosotras el año pasado logramos estar dentro del registro nacional de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que era un avance sí era dejar de mentirle al Estado de que trabajamos de otra cosa para decirle sí somos trabajadoras sexuales y esto son las situaciones en las que tenemos que atravesar una pandemia porque nuestro trabajo no está reconocido y porque no tenemos ningún acceso a ninguna política ni estatal ni a ningún derecho laboral así transitamos la pandemia nos quitaron hasta esa posibilidad y encima celebraron o sea ¿qué celebran? que nosotros estemos en la clandestinidad tiene la posibilidad de decirle al Estado si necesitamos créditos porque estamos endeudadas porque tenemos una emergencia habitacional donde la compañera tienen que atravesar situaciones de hostigamiento por parte de los encargados de las encargadas de los dueños de las dueñas de los lugares donde alquilamos estamos endeudadas expuestas a situaciones hostiles de violencia atravesando cartas de desalojo teniendo que acompañar a las compañeras con el equipo de abogados y abogadas de la organización para que no la desalojen presentando informes sociales que reflejen la vulnerabilidad de la compañera para que no se quede en la calle bueno y todo eso lo hacemos las trabajadoras sexuales mientras la otra política del otro sector es seguir invisibilizándonos pero no han pensado ni siquiera armar bolsones de alimento y repartir a las putas que están trabajando al costado de la ruta ni siquiera eso han hecho entonces verdaderamente no les importa la vida de las mujeres de las lesbianas de las travestis de las trans de los varones trans de los varones cis de los compañeros de los compañeros que ejercen el trabajo sexual no les importa eso lo que les importa es que la única política y la única voz escuchada sea la abolicionista no quieren que existamos o sea miren todo lo que han hecho por una charla en una universidad bueno eso es lo que han hecho permanentemente cuando nosotras quisimos llegar a hablar con el Estado ¿por qué? porque ellas creen que nosotras no tenemos las facultades para hablar con nadie que la necesitamos a ellas que hablen por nosotras y esa tutela y esa violencia porque es una forma de violencia creer que somos tan estúpidas que necesitamos a las que tuvieran la posibilidad de recibirse a que se sienten a hablar por nosotras como si fuese que son las mejores con este las que mejores pueden conocer nuestra realidad y eso no pasa con ningún sector o sea ustedes se piensan de que pueden sentarse personas blancas a hablar por pueblos originarios eso no pasa porque sería un escándalo pero sí pasa con las putas y sigue pasando con las putas que se sientan a hablar por nosotras un montón de otras personas que quizás lo único más cercano que tuvo una puta es haber hecho una entrevista y hacer un paper para la universidad nada más y piensa que que la vida nuestra se traduce en discursos victimizantes cuando una de las cosas que más nosotras renegamos es que no traten de víctimas nosotras no queremos ser tratadas como víctimas pasivas nosotras construimos organización sindical y creo que en 26 años de organización a nivel nacional presente en 13 provincias demostramos que tan estúpidas no somos que pudimos frente a la adversidad al estigma la discriminación la violencia policial y la represión policial construirnos como sujetos políticos estar dentro de una central de trabajadores y de trabajadoras poder nosotras construir organización y brindarle los servicios a las compañeras que el estado lo que el estado no hace lo hacen las putas organizadas y lo dejamos evidenciado y reflejado como transitamos la pandemia en la pandemia estuvimos y estamos donde tenemos que estar con las compañeras resolviéndole los problemas mejorando nuestra calidad de vida y frenando cualquier avanzada de vulneración hacia nuestros derechos entonces digo la realidad nuestra se traduce en que hoy en la pandemia es necesario y es urgente contar con políticas públicas con políticas públicas digo esto para cerrar y después dejarle al profesor con políticas públicas sabemos que es una gran batalla la que vamos a tener que dar para que en el congreso se discuta el reconocimiento del trabajo sexual ese es nuestro horizonte todo lo que hacemos justamente es para poder lograr que nuestras voces lleguen al congreso nacional y que los diputados y diputadas de los diferentes bloques que componen la cámara legislativa a nivel nacional discutan por primera vez sobre el trabajo sexual y dejen de escondernos porque las putas existimos y que hablen porque nosotras vamos a impulsar impulsar que si o si tengan que hablar que no le quede otra que tengan que reconocer que las trabajadoras y los trabajadores sexuales existimos en Argentina y que dejemos de mirar lo que pasa en Alemania lo que pasa en Nueva Zelanda lo que pasa en Holanda porque muchos de estos también se quieren generar como pánicos morales y me hace acordar mucho nos hace acordar mucho a todo lo que ya vivimos cuando se estaba discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo tienen el mismo discurso es despertar socialmente el pánico moral no, vayamos a ver lo que pasa en Alemania que es catastrófico lo que pasa en Alemania vayamos a ver lo que pasa en Salta muchacha en Salta las compañeras la están cagando a palo todas las noches y la están llevando presa porque tienen uno de los códigos más represivos vayamos a ver lo que pasa en el interior de Córdoba las compañeras de Villa María que siguen trabajando la noche al costado de la ruta expuestas a un montón de situaciones de violencia por parte de la policía las compañeras de Altagracia que no pueden decirle a su familia que se dedican al trabajo sexual por miedo a ser discriminadas excluidas y señaladas ellas y sus hijos y sus hijas en los lugares y en las barriadas donde viven entonces yo sé que a un sector social le encanta ver Europa porque es el horizonte bueno el horizonte nuestro no es ver Europa nosotros somos parte de una sociedad que se construyó con la patria grande vayamos a ver lo que hicieron las compañeras en Bolivia vayamos a ver lo que hicieron las compañeras en Ecuador lo que están haciendo las compañeras en México cómo gestionan y articulan las compañeras en Brasil digamos enfrentándose a uno de los de los peores gobiernos como el gobierno de Bolsonaro entonces vayamos a ver ese tipo de experiencia que en la práctica tienen nuestras hermanas de Latinoamérica y el Caribe y dejemos de esta mirada colonizadora de pensar que todas las respuestas están en Europa nosotras no queremos ni lo que pasa en Alemania ni lo que pasa en Holanda nosotras queremos un modelo de despenalización del trabajo sexual despenalización estatal y despenalización social que nos saquen del derecho penal para que todas nuestras problemáticas comiencen a ser legisladas desde el ámbito laboral con una perspectiva de derechos humanos y despenalización social para que podamos habitar todos los espacios sin ser expuestas a ningún tipo de discriminación y sin tener que pagar el doble una vivienda porque el dueño cuando se entera que somos putas nos cobra más y nosotras que no tenemos ningún derecho conquistado ninguna herramienta donde ampararnos accedemos a pagar el doble porque se trata de la vivienda o es eso o nos queda la calle entonces hablemos de esas vulneraciones y demos respuestas y busquemos respuestas y busquemos respuestas desde un feminismo con conciencia de clase desde un feminismo interseccional y de un feminismo con el 99% que aprenda a que todas tenemos que convivir aún con nuestras posiciones y con las cosas que no acordamos tenemos que aprender a convivir y por eso nosotras queremos que el Estado así como nos tiene que dar respuestas y políticas estatales como derechos laborales para les trabajadores sexuales también tendría que dar alternativas laborales para aquellas personas que quieran otra opción al trabajo sexual ese es el feminismo que apelamos las trabajadoras sexuales que se construya políticas públicas y derechos para todas y para todos muchas gracias a nosotros no me quiero imaginar lo que sos en una asamblea alguien por ahí decía que grande que sos trabajo sexual y trabajo como me dice la compañera con las fotos sos enorme sí me dejás como un montón de preguntas y sensaciones la verdad que escucharte es extraordinario el poder que tenés de palabra cualquier docente te lo envidia en ese conflicto que hubo de profesor sí profesor no profesora sí profesora no la verdad que tu poder es pura enseñanza Georgina y te lo agradezco mucho quedaron un montón de cosas que te quería ir preguntando pero bueno muchas las fuiste respondiendo un poco de lo que íbamos charlando cuando armábamos digamos un poco la estructura de los temas a tratar la idea no era les cuento a todos a todes que no era estructurado y que era la idea era esto dialogar charlar conocer realmente las reivindicaciones las situaciones que se vivían entonces bueno me quedan como un montón de cuestiones de todo lo que dijiste para preguntarte consultarte por un lado lo del que dijiste en un momento del estado se funda sobre políticas abolicionistas consulta pregunta no ves que eso se está o no te parece que eso se puede estar resquebrajando digo yéndonos para atrás al decreto del 2005 no me acordé 1086 del 2005 y veo que constantemente te estás reuniendo con legisladores con legisladoras con políticos digo eso se puede ir resquebrajando me parece que me parece que es un horizonte que creo que ustedes lo tienen claro por un lado esa pregunta por otro lado vos lo nombraste por ahí a lo de las páginas lo de las páginas pero bueno era un detalle y sobre el modelo de despenalización que sería ideal que 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 ustedes como organización sindical consideran ideal después si querés vamos con eso y después te pregunto sobre cuestiones digo porque también bueno pregunto eso y después con otra cosa bueno primero de cuáles son las políticas con las que se funda y el Estado y se diseñan las políticas públicas claramente tienen una línea abolicionista nosotros entendemos que el abolicionismo entendemos y sabemos que el abolicionismo lamentablemente está institucionalizado pero también es cierto como como bien vos hacías mención nosotros cada vez que nos reunimos con con un diputado o con una diputada con un legislador o con una legisladora nosotros vamos a contarle nuestros problemas o sea le llevamos cosas concretas y reales que nos atraviesan a las trabajadoras y a las trabajadoras sexuales también invitamos a que vengan a conocer nuestras organizaciones que vengan a conocer nuestras sedes que vengan a conocer el trabajo que hacemos sindicalmente y como la organización para nosotras la organización sindical es la herramienta que nos transformó y nos sacó del silencio y nos pasó a la visibilidad nos sacó de lo individual para estar siempre atravesada por lo colectivo y muchas personas no voy a dar nombres pero muchos diputados y diputadas cuando nos escuchan no tienen nada para decir digamos porque se miran entre ellos o entre ellas y algunos hay algunos que nos han dicho bueno yo no sabía que esto era así porque yo pensaba que ustedes me iban a pedir trabajo algunas que cuando nos recibimos nos dicen somos abolicionistas nosotras queremos construir una política pública que le dé trabajo genuino entonces nosotras vamos a lo concreto y decimos a ver ¿de cuánto estamos hablando? vos nos querés dar trabajo genuino pero en valor económico ¿cuánta plata es? cuando nos dicen no bueno es un programa social por seis meses van a cobrar lo mismo que sale lo que es lo que vale el salario mínimo vital y móvil nosotras decimos no mirá nosotras queremos ganar lo que ganás vos vos ganás 200 lucas por mes bueno nosotras queremos ganar 200 lucas porque siempre cuando se piensa en los pobres se desnivela para abajo siempre como que nosotras y nosotras nos tenemos que conformar con tan poco y claro que ahí se quedan sin palabras porque porque es mentira o sea la política abolicionista no es una política transformadora de nada son políticas de maquillaje no le salvan la vida a nadie no le transforman la vida a nadie son políticas de maquillaje como pensar seis meses o sea por seis meses me voy a tener que arreglar con 20 mil pesos y el resto de la vida ¿qué? o sea la vida no se acaba cuando pasan esos seis meses yo tengo que seguir viviendo seguir manteniendo a mis hijos tengo que seguir pagando mi alquiler entonces por eso digo ya no le hay un sector del feminismo con esa mirada punitivista que no le habla a las putas le habla a otras personas porque las putas dejamos de escucharla y comenzamos nosotras mismas a hacer camino de incidencia política para poder transformar la política desde adentro y derribar la cantidad de perjuicios que hay en cuanto a nuestro trabajo hay mucho desconocimiento se desconoce mucho la realidad de las trabajadoras sexuales y después hay muchos prejuicios en relación al trabajo sexual creo que más a lo sexual que al trabajo en sí hay muchas preguntas pero bueno en otras también lo que le decimos no venimos a resolverse el problema que vos tenés atravesado por el patriarcado y por la sexualidad reprimida porque nosotras también fuimos reprimidas y somos reprimidas sexualmente entonces no vengas a querer resolverlo con las putas primero resolveme todo lo otro y si querés después discutimos qué tipo de sexualidad queremos que esté a disposición en nuestra sociedad o qué tipo de derecho al goce y al deseo sexual y al placer queremos poder acceder después discutimos si tiene que ser pago o no pago pero ahora discutamos a partir de la realidad y ahí sí encontramos muchas alianzas muchas articulaciones sobre todo cuando cuando dejamos la puerta habilitada a que vengan a conocernos a que vengan a conocer el comedor que tenemos el merendero hay compañeras por ejemplo de las de Villa María las de Paraná las compañeras de Canjón Capital han llevado a diputados y diputadas a la zona de trabajo y eso para nosotras es un montón porque imagínate que antes cuando vos trabajabas en la esquina lo único que te iba a visitar era la policía para pedirte la coima o para llevarte en cana y que de repente vengan un diputado o una diputada a repartirte preservativos porque nos dan preservativos y a preguntarte cómo es tu trabajo claro que ahí hay una transformación y eso no lo logró el diputado o la diputada eso lo lograron las putas organizadas esa transformación de ser pensadas como sujeto político lo logró la organización sindical y es el resultado de los 26 años de organización y de todo lo que han aportado siguen aportando un montón de compañeras y compañeres que todos los días digamos militan para que ese horizonte que hablamos del modelo de esterilización pueda ser una realidad y no quede tan tan lejano después con el modelo de esterilización del trabajo sexual decir que no es un modelo pensado solo por las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la Argentina es el modelo que por definición política abrazamos el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional a cualquier organización o colectivo de trabajadoras o trabajadores sexuales de otro país le preguntás cuál es el modelo que quiere y te va a decir el modelo de deserilización porque están atravesados y atravesadas por las mismas legislaciones por los mismos artículos punitivos por la misma criminalización y por la misma falta de derechos y porque aparte cuando se habla de los modelos que adoptaron los países los estados y los gobiernos se hablan de modelos en la cual nosotras no tuvimos ninguna injerencia entonces nunca vamos a defender un modelo de regular el trabajo sexual porque regular el trabajo sexual es sacar el trabajo sexual de las zonas céntricas para ponerlo en la periferia y nosotras luchamos para dejar de ser un gueto y para poder tener una política estatal que también sea una herramienta de transformación en esta batalla cultural que tenemos que dar para dejar de ser estigmatizada sabemos que eso una ley no te lo da las leyes nosotras no pensamos a las legislaciones y las leyes como una panacea las pensamos como una herramienta una herramienta de reconocer el trabajo sexual de sacarlo de la clandestinidad de tener obra social de hacer aportes jubilatorios y una herramienta para que después podamos seguir transformando en todos los ámbitos que transitamos quienes ejercemos esta actividad lugares donde dejen de discriminarnos dejen de estigmatizarnos y dejen de cuestionarnos o señalarnos así que el modelo de despenalización es sacar el trabajo sexual del derecho penal que se deroguen todos los códigos contravencionales que se deroguen todas las normativas de las que estuvimos hablando y que hablemos de la reforma de la ley de trata no de toda la ley a nosotros nos interesa hablar de un artículo en específico que es el artículo 125b hablemos de las consecuencias de esta ley hablemos de cuáles fueron los efectos y hablemos de qué es lo que pasó después de la reforma de la ley cuál es la situación actual de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y queremos volver a la primer ley de trata que es la ley del 2008 que es la ley que hacía distinción de trata de personas de explotación y de trabajo sexual que no amplió la explotación sexual entendiendo y criminalizando todo el entorno de la trabajadora o del trabajador sexual y que respeta el consentimiento de las trabajadoras sexuales cosa que en la reforma de la ley de trata se quitó se quitó la idea del consentimiento y la voluntariedad de la persona infantilizando las voces nuestras y poniéndonos como víctimas o victimarios eso es la nueva ley de trata que tenemos a partir del 2011 la reforma del 2012 así que eso sería un modelo de despenalización sacar el trabajo sexual del derecho penal acompañado de un reconocimiento de derechos y el reconocimiento de derechos es que puede existir la posibilidad de que dentro de las categorías que hay en el monotributo que son 133 categorías de trabajo reconocidos e informales en nuestro país existe la categoría trabajadora sexual así nosotras podemos ir a darnos de alta en el monotributo y poder decir la verdad a que nos dedicamos sin tener que mentir sin tener que figurar bajo otras categorías de manera engañosa poder aportar al Estado las que queremos aportar que eso no sea una cuestión obligatoria y así poder tener obra social y hacer los aportes jubilatorios pero el reconocimiento va mucho más allá de eso es poder habilitar la autogestión del trabajo sexual cosa que hoy está criminalizada por la reforma de la ley de trata a nosotros nos encantaría por ejemplo tener una aplicación en el celular de trabajadoras sexuales autogestionadas sabemos que no lo podemos tener porque ya porque la que figure en ese dominio va a ser considerada la proxeneta del resto también quisiéramos tener una página web autogestionada donde las compañeras no tengan por qué pagar 5.000 pesos por mes por su publicación donde no haya ninguna situación de discriminación donde se acepten todos los cuerpos donde le reguemos también esa mirada de la hegemonía de la belleza y respetemos las formas en las que la compañera se quiera publicitar y no lo podemos hacer porque la responsable del dominio de esa página va a ser procesada como proxeneta del resto y mirá que hay aplicaciones en las que la otra vuelta hablábamos con compañeros por ejemplo Grindr ellos nos decían que en esa aplicación había de todo había citas había dinero había de todo y estaba como legitimada ¿no? todos tienen Grindr o Tinder no las parejas heterosexuales pero ¿qué pasa ahí? ahí no se cobra y el problema acá en el trabajo sexual es que se cobra es que se pone un precio por aquello que socialmente está habilitado para que lo demos desde la gratitud por eso todo el mundo que tiene Tinder digamos es como tener una aplicación donde vos con la otra persona a través nada de corazoncitos y demás después pueden negociar donde encontrarse pasarla bien y ya pero acá no acá está el dinero de por medio entonces ese es el gran problema que tenemos y muchas de las compañeras de nosotras decimos creo que hay un montón de formas de disfrute sexual no podemos solamente legitimar la socialmente aceptada que es la heterosexualidad hay un montón de formas de otro disfrute sexual que tienen que ver con el dinero que tienen que ver con acuerdos que tienen que ver con con formas de disfrute sexual que no son las pensadas cultural y socialmente que no son atravesadas por el amor romántico por la monogamia por ese tipo de contratos donde siempre terminamos perdiendo las mujeres las lesbianas las travestis y las trans entonces me parece que muchas de las cosas de las discusiones de trans fondo que se dan con respecto al trabajo sexual tiene que ver con una mirada moral de la sexualidad claro que tiene que ver con una mirada social de nuestra actividad porque no por nada se repite que nuestro trabajo es indigno porque justamente ven asociado la sexualidad o cuando nos dicen que nuestro trabajo implica explotación bueno explotados y explotadas somos todos pero no te genera ninguna conmoción social ampliada de casas particulares porque explotas un humano y la puta explota la concha explota su sexualidad su genitalidad y claramente que ahí empieza la cruzada la gran cruzada moral o cuando nos dicen que vendemos el cuerpo la verdad que yo no sabía que la gentalidad es la totalidad del cuerpo o la única parte sagrada del cuerpo que tengo que cuidar no sé para quién pero si vivimos en un sistema capitalista donde se le pone precio a todo ¿por qué no ponerle un precio a aquello que nos dijeron que teníamos que dar desde la gratitud y por amor y con un contrato monogámico así que me parece que esas son también como otras discusiones pendientes que tenemos que dar dentro de los feminismos ¿qué nos pasa con ¿qué nos pasa a un sector de las feministas no todas con la cuestión de la sexualidad y por qué hacemos esta división entre un sexo bueno y un sexo malo porque es lo mismo de hacer aquella división patriarcal de las mujeres buenas las mujeres malas lo digno y lo indigno Geo otra cuestión que fue saliendo en esto último que me decías y bueno leía unos artículos académicos en relación al tema también con esa victimización absoluta de la mujer cis ¿qué pasa cuando también pensamos en que el trabajo sexual también es ejercido por mujeres trans que es un poco más conozco y también por varones entonces como que eso rompe un poco la estructura porque además encima para las chicas trans durante mucho tiempo ha sido su única posibilidad laboral entonces digamos también eso está atravesado la cuestión de género y me imagino digamos las chicas trans han sido constantemente golpeadas digamos o sea el fin de la dictadura no fue para el colectivo el escutube y más y todo eso no fue no fue una panacea digamos se vinieron años duros incluso más duros según señalan a algunos entonces bueno ¿cómo eso entra en estos discursos abolicionistas ¿no? o sea estas otras estas otras personas ya sean los hombres digo o sea porque la organización sindical también está compuesta por chicas trans y por varones cis y no sé si varones trans también también compañeros no binarios compañeros intersex digamos hay una diversidad así como hay una diversidad de formas de ejercer trabajo sexual que por ahí lo más conocido siempre es como lo público ¿no? el trabajo sexual callejero lo cierto es que hay muchas formas de ejercer el trabajo sexual y que en los últimos años muchas compañeras y muchos compañeros y muchos compañeres también escapándose de la violencia policial de los allanamientos del alcance del derecho penal trasladaron su trabajo a la virtualidad y ahí no es que son que no son alcanzados por ninguna legislación también los compañeros que trabajan a través de las plataformas como Facebook como Twitter Tumblr Instagram también tienen que lidiar constantemente con el robo de datos con la denuncia constante de sus páginas sobre todo porque hay dos legislaciones a nivel internacional que son la ley FOSTA y CESTA impulsada por Estados Unidos de la era Trump que fue como cercenar que este tipo de aplicaciones puedan ser utilizadas para la oferta de servicios sexuales pensado por Trump como una política para combatir la trata de personas entonces ahí hay un montón de compañeras y compañeras que tienen que cambiar un montón de mecanismos por ejemplo la palabra puta no puede ser dicha de esa manera porque te pueden denunciar tu contenido podés perder como todos los contactos tenés que lidiar con el robo también de las fotos y ahí entramos a otra discusión o cuáles son los lenguajes permitidos en las plataformas virtuales cuáles son las identidades y los cuerpos que sí tienen el derecho a publicar lo que quieran y a otros tienen que estar buscando la manera y la forma de esconder cierto lenguaje de que si ponen trabajo sexual tienen que poner el sexual con el 4 y no el signo preso digamos y eso lleva todo un trabajo todo un trabajo de tener que lidiar permanentemente como que escondiéndote de algo y escondiéndote de no ser alcanzado por estas legislaciones como cesta y como posta después decir bueno que así como hay un montón de modalidades como dije de trabajo sexual también hay muchas identidades de género que ejercen esta actividad no solamente existimos las mujeres cisgénero o las compañeras del colectivo travesti trans también hay varones trans que ejercen el trabajo sexual varones cisgénero que ejercen el trabajo sexual compañeres no binarios que ejercen el trabajo sexual compañeres intersex que ejercen el trabajo sexual pero para el abolicionismo y para las leyes estatales solo hablan de mujeres o sea yo creo que eso tiene que ver también en cómo se fundan como dijimos hace rato las políticas las funda un feminismo mujeril entonces claramente los códigos contraemisionales van a estar todos enunciados en femenino todos hablando de mujeres las políticas de rescate están pensadas para rescatar mujeres cis mujeres cis blancas porque encima también ahí las rescatadas son blancas no son negras no son migrantes no son de República Dominicana no son de Perú no son trans las mujeres rescatadas son las mujeres buenas las que después salen a defender la familia salen como a crear este dispositivo del pánico moral salen con este discurso victimizante las que no cabemos en ese estereotipo y en esa categoría terminamos siendo consideradas como las criminales las que las sindicalistas las explotadoras ¿no? y porque se delegitima totalmente nuestra trayectoria nuestra historia de vida no es válida porque no entra justamente en esos parámetros victimizantes de las mujeres como que nos tenemos que avergonzar de lo que hicimos y la verdad que yo no me avergüenzo de ser puta yo me avergüenzo de haberle pagado a la policía de eso sí me avergüenzo un montón de veces de haberle pagado a la policía por creerme que esa era la única forma de arreglo económico que tenía que hacer para poder trabajar en la calle y trabajar de manera tranquila así que hablamos siempre con los varones con los varones cisgénero cuando vienen acá a la organización hay uno que siempre nos dice yo zafo primero por su condición sexual es varón cis trabaja en su departamento no sufrió nunca ningún allanamiento y trabaja atendiendo a personas en su departamento pero claramente que hay las políticas pensadas también tienen este sesgo patriarcal y este sesgo machista nadie va a ir a denunciar la administración del lugar no va a ir a denunciar que entran mucha cantidad de personas a la casa de ese varón cis pero sí van a denunciar cuando entren muchas personas a la casa de dos compañeras paraguayas que están ejerciendo trabajo sexual no ahí como que ya directamente la mandan a que llaman a la comisaría y que aparezca el comisario entonces esa mirada machista y patriarcal que existe en la sociedad también existe en las legislaciones en las legislaciones tendientes a combatir la trata de personas o a pensar políticas públicas en torno a la prostitución los compañeros varones sí siempre nos dicen nosotros no existimos en el derecho penal y tienen razón no existen porque todas las normativas hablan de mujeres porque fueron hechas por mujeres blancas que abrazan un feminismo mujeril son esas mismas que ahora tienen un feminismo transfóbico con discursos trans donde dejan por fuera a las compañeras del colectivo travesti trans y donde no levantan por ejemplo el pedido que tenemos varios colectivos de seguir preguntándonos dónde está Tehuel y de por qué los femicidios hacia nuestros colectivos no causan tanto clamor social pero cuando matan a una puta no hay una marcha de cinco cuadras marchamos siempre las mismas cuando matan a una compañera no salen no a pedir justicia es como que somos las malas víctimas eso es lo que somos somos las malas víctimas las que nos buscamos justamente por habernos salido de esas normas patriarcales y paquis que nos salimos de esas normas y ahí es como que se encuentran como todas las respuestas a por qué no hay clamor social cuando hay un femicidio de una trabajadora sexual no se despierta clamor social cuando hay un compañero como Tehuel que aún está desaparecido no hay clamor social cuando asesinan de una manera súper violenta a una compañera del colectivo otra vez quizás ni hablar si es migrante porque si encima si es migrante digamos ya no carga con muchos estigmas así que por eso digo las legislaciones no van a hablar de esas otras identidades de género porque fueron creadas por feministas blancas que abrazan un feminismo mujeril Bueno y también un compañero trabajador sexual asesinado recientemente ¿no? Sí, Enzo Un pibe sí Ahí pregunta una colega estas chicas que digamos estas compañeras que son salvadas ¿de qué viven? O sea ¿hay algún programa? ¿alguna inclusión laboral? Yo creo que hay que preguntarle eso es una buena pregunta para hacértela a las feministas institucionalizadas ¿no? Creo que ¿a cuántas salvaste? ¿no? Esa creo que es una pregunta que tenemos que empezar a hacer ¿a cuántas rescataste? ¿y qué trabajo digno le diste? Yo conozco dos casos dos casos una compañera en Neuquén en la ciudad de Neuquén que estaba bajo una situación de explotación teniendo que teniendo que dejar el 50% de su ganancia en el lugar donde estaba trabajando que en el momento del procedimiento hizo la entrevista habló con la psicóloga se clausuró ese lugar y la compañera transitó tanto los pasillos de la fiscalía que intervieron en ese procedimiento como las oficinas del Estado diciendo bueno y ahora ¿quién me paga el colegio de mi hijo? ¿qué le ofrecieron a esa compañera desde la dirección de la mujer provincial? Un trabajo como portera en una escuela donde cuando a la compañera le dijeron la carga horaria y el dinero que iba a ganar la compañera le dijo no, la verdad que yo no quiero ese trabajo porque no puedo mantener con este ingreso y menos con la cantidad de horas que me están ofreciendo no puedo mantener a mi familia y ahí le empezó a contar porque ella había decidido ofrecer el trabajo sexual que tenía que ver con la autonomía de ella poder arreglar o negociar sus horarios que los horarios que hacía eran cuatro o cinco horas por día y que el resto del día podía estar llevando adelante la responsabilidad y los cuidados que implica sus niñas los cuidados del hogar y el dinero era una compañera que tenía cuatro hijos que vivía sola que también ayudaba a su familia que vivía en la provincia de Río Negro y ese fue como el trabajo que lo ofrecieron o sea fueron con un contrato a decirle pero ¿por qué? porque la compañera creo que la azartó todos los días iba a preguntarle cómo quién le iba a dar la plata para que ella pudiese pagar el colegio de sus hijos y le ofrecieron ese contrato que bueno que la compañera se negó porque el dinero era muy poco y eran muchísimas horas las que tenía que llevar a cabo esa tarea y después en la ciudad de Rosario en la ciudad de Rosario la dirección nacional de la mujer cuando prohibió los cabarets y la busquería las compañeras fueron hicieron una marcha fueron a la puerta del consejo a decirle cuál es el trabajo que nos tienen para dar les dieron un bolsón de alimentos y creo que 700 pesos estamos hablando hace cuatro años atrás 700 pesos por mes para que puedan capacitarse para un microemprendimiento para hacer toallones y yo digo cuando ustedes cuando hablan de trabajo genuino no sé cuál es el trabajo genuino que nos hablan cuál es el trabajo digno que nos nombran porque después en la práctica digamos lo que nos otorga nos precarizan más o sea un bolsón de comida te lo puede conseguir las putas organizadas vos sos el estado no podés ofrecer a la compañera un bolsón de comida o un contrato súper precario como portera en un colegio ni siquiera pensando no sé que trabaje la compañera en plata permanente que le des un trabajo ahí en el estado que se piense en un cupo como así se pensó un cupo laboral para las compañeras trans bueno que se piense un cupo para aquellas compañeras en prostitución que quieran ejercer otra actividad pero pero esas son las políticas que se pensaron siempre de capacitación para hacer toallones para hacer carteras para hacer billutería y después con estos con estos salarios súper precarios que ni siquiera son equivalentes a un programa social como muchas hoy las compañeras trabajadoras y trabajadores sexuales no todos pero sí en su gran mayoría han podido acceder a un programa potenciar trabajo que son 10.800 pesos por mes y que de hecho nosotras también articulamos con desarrollo social a nivel nacional para que las trabajadoras y los trabajadores sexuales puedan acceder a este programa porque sabemos que que la realidad mía no es la realidad del resto y tenemos ahí sí una mirada muy interseccional de pensar las demandas de nuestros colectivos y la forma de articulación que tenemos que tener con el Estado si viene una compañera y nos dice yo quiero trabajar otra cosa y nosotras buscamos los mecanismos y las herramientas para que esa compañera tenga la posibilidad de trabajar de otra cosa o de compensar la baja que hay en el trabajo sexual la caída digamos económica que hay en el trabajo sexual que lo pueda compensar con un programa social con otra salida laboral eso es algo que hacemos constantemente dentro de de la organización pero bueno es una muy buena pregunta para hacerle ¿no? a cuántas putas salvaste a cuántas rescataste y de qué están trabajando porque se clausura el el cabaret y se cuenta a las compañeras que encontraron en ese establecimiento como las rescatadas pero después no dice qué pasó con esas nueve mujeres si salen en el diario no con las fotos se desarticula una banda de trata y proxenetismo se rescataron nueve personas pero yo nunca vi una nota periodística de una funcionaria hablando qué pasó con esas nueve ocho siete compañeras que encontraron en ese establecimiento nosotros sabemos lo que pasó están trabajando de manera mal clandestina siguen en las provincias u otras que tuvieron que ir a otras provincias para poder seguir ejerciendo el trabajo sexual o muchas se fueron a trabajar a Chile se fueron a trabajar a Uruguay para poder seguir ejerciendo el trabajo sexual sin ser alcanzadas por el derecho penal pero bueno es una pregunta para una muy buena pregunta para comenzar a hacerle perfecto perfecto muy bien bueno espero a Lili que haya su la pregunta recién hablabas bueno de bolsones etcétera el tema del estado sé que desde la organización han motorizado durante la pandemia una organización muy fuerte para asistir a las compañeras que han estado que han estado bueno que no han podido trabajar durante este tiempo sobre todo pensando hace un año atrás cuando se dio que no se podía ni salir a la calle me imagino que ha sido un momento muy duro para el trabajo en sí y cómo solidaria y sé que hay redes de amistad que se han hecho durante los años y que se han ayudado pero bueno hay muchas que no han podido acceder y el sindicato ha dado respuestas por ahí si ustedes la ayuda la fueron motorizando a través de donaciones fuera a partir del trabajo digamos del aporte solidario de todas las compañeras o compañeros que seguían trabajando que podían trabajar de algo que tenían ahorros qué sé yo cómo ha sido un poco esa salida de eso y la verdad que fue fue un proceso muy duro que pasamos como organización nosotras no estábamos preparadas para atravesar una pandemia no solamente como trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales sino como organización empezamos a tomar experiencias de otras compañeras de España sobre todo compañeras migrantes que nos empezaron a trasladar su preocupación ellas ya venían con una cuarentena con un pico de casos por el mes de febrero y nos venían diciendo de que bueno que estaban muy preocupadas por el confinamiento porque a muchas las agarró de manera desprevenida y nosotras justo estábamos en un plenario nacional de AMAR que se hizo en Buenos Aires estábamos celebrando nuestros 25 años como organización y cuando empezamos a ver esas preocupaciones ya creo que para el 10 de marzo habían comunicado los organismos de derechos humanos que no iban a marchar el 24 y ahí ya nos empezamos a preocupar cuando vimos eso y empezamos a correr la agenda que eso que eso que hicimos en el plenario fue lo que hicimos durante todo el año y lo que seguimos ahora un poco que nos estamos ordenando pero dejamos de discutir la política a discutir la asistencia no decir bueno qué pasa si viene una compañera o qué pasa si mañana cierran todo y ninguna de nosotras puede salir a trabajar y nuestras compañeras y ahí lo primero que empezamos a pensar es sostener a esas compañeras que iban a llegar al sindicato a pedirnos alimentos a traernos nuestra a traernos su preocupación de que no podían trabajar así que lanzamos un fondo nacional de emergencia a nivel nacional haciendo mucha campaña en las redes sociales diciendo que cómo teníamos que transitar la pandemia quienes ejercemos el trabajo sexual que no teníamos derechos laborales que no tenemos políticas públicas ese fondo nacional de emergencia funcionó hasta mitad del año pasado porque después la crisis económica empezó a golpear a todos y a todas entonces esas personas que primero podían esto que no salían o esa plata que antes se la gastaban no sé tomando una cerveza con tus amigos la empezaron a aportar al sindicato después también comenzaron a ser atravesados y atravesadas por la crisis económica que estamos atravesando como país así que también era como en el hacer ir pensando qué iba a pasar cuando ya no empiece a llegar el dinero que necesitábamos que encima nosotros lo distribuimos en tres de provincias en partes iguales ¿no? y mirá para ponerte un ejemplo la primera semana de marzo la sí la primera la segunda quincena de marzo solo en Constitución que es el lugar donde estoy yo ahora en la Casa Roja asistimos a 50 compañeras solo la segunda quincena de marzo del año pasado a 50 compañeras para Julio había una lista de 700 compañeras y compañeros que venían a buscar alimentos a la Casa Roja esto es decir la autogestión ahí tiene un límite no es lo mismo buscar dinero para 50 que salir a buscar dinero para 700 y solo estamos hablando de un barrio de un solo barrio estamos hablando y ahí sí o sí dijimos mirá acá hay que salir articular con el Estado el Estado el que tiene que salir a dar respuesta a este tipo de demandas que nos traen nuestras compañeras porque nosotras no dábamos abasto la verdad que no dábamos abasto en la asistencia alimentaria después comenzó la emergencia porque muchas compañeras no tenían como pagar sus hoteles nos encontramos con muchas compañeras que estaban en situación de calle muchas compañeras que no tenían la documentación muchas compañeras que tenían se te cortó nos encontramos nos encontramos con muchas compañeras que estaban en situación de calle muchas compañeras que no tenían su documentación entonces no se podían anotar al IFE no pudieron cobrar el IFE muchas otras no pueden acceder al programa potenciar trabajo porque solo tienen su precaria en el caso de las compañeras trans muchas tienen precaria judicializada entonces también tenemos que acompañarla en ese proceso judicial por delitos menores así que era como muchísimo por hacer y una situación muy desesperante angustiante que la salida que encontramos en la organización la organización colectiva articular con otros sectores del feminismo con organizaciones sociales con comedores comunitarios para trasladar también la demanda de nuestras compañeras que venían a buscar viandas a otros comedores o sea acá por ejemplo hay un comedor que funciona lunes, miércoles y viernes y nosotras comenzamos a cocinar los fines de semana porque los fines de semana no funcionaba ningún comedor entonces dijimos bueno las compañeras los fines de semana tienen que comer empezamos a hacer guiso nosotras las ollas populares y sí después empezamos a golpear puertas con desarrollo social de nación y provincialmente tuvimos por suerte en la gran mayoría y quiero que gracias a la fuerte incidencia que hicimos y que hicieron muchas compañeras tuvimos habilitado las puertas para para que se puedan hacer cargo el estado de de la problemática de la asistencia alimentaria aún nos falta la asistencia habitacional tenemos teníamos un decreto que nosotras lo usamos al decreto presidencial creo que le sacamos copia anduvimos por todos lados pegamos afiche todo para hacerlo valer pero ahora ya el decreto no está más y la realidad es que la compañera si no paga la echamos entonces andamos ahí frenando entre nosotras mismas alertadas con grupos de whatsapp pero lo que el saldo que nos queda es organizativo y eso siempre lo hablamos y lo vemos con las compañeras nosotras no es que hacemos asistencialismo la compañera viene le ofrecemos todo lo que ella busca se tiene que ir con una respuesta pero también tiene que volver tiene que volver porque tienen que entender que la salida no es individual que no se tiene que salvar ella sola y que cuanto más seamos más cuerpo seamos poniéndole en el día a día en la militancia vamos a llegar a muchas más compañeras y el año pasado en diciembre cuando armamos las cajas navideñas que conseguimos después de hacer un montón de pedidos por todos lados conseguimos que nos dieran caja navideña porque queríamos garantizar que nuestras compañeras pasen una navidad de un año horrible lo más digna posible cuando hacíamos los papeles de cuántas compañeras habíamos asistido a nivel nacional nos había dado un número de 10.000 y una compañera que está acá se reía porque dice ah con razón no duele tanto el cuerpo porque son 10.000 a nivel nacional y por ahí una en el hacer no se da cuenta pero después cuando te sentás y empezás a ver los números y empezar a ver los papeles de cuántas asistimos bueno nosotros hicimos lo que el Estado no hizo pero qué bueno que lo hicimos nosotras porque no dejamos a las compañeras solas y el desafío es que esas 10.000 que están organizadas que están sindicalizadas puedan seguir llevando las voces a las otras trabajadoras sexuales que aún no llegan al sindicato a las trabajadoras sexuales que aún no llegan al sindicato y que trasladen y transmitan no solamente la importancia de estar organizadas sino la herramienta la herramienta que aprendieron acá que esos conocimientos que tienen que se llevaron hoy por hoy todas saben cómo hacerse la tarjeta alimentar por ejemplo cómo hacerse un subsidio habitacional antes no sabíamos ni siquiera cómo hacer el IFE porque esa era la realidad con la que nos encontramos y nosotros le decimos así como vos sabés y tenés todas las tarjetas de todos los colores habidos y por haber cuando ves a una compañera en la zona que no sepa traela al sindicato esa es tu función la forma de devolverle al sindicato lo que hizo por vos trae a otra trae a otra para que esa otra también tenga todas las tarjetas que vos tenés hoy por hoy en tu billetera y que te dio la posibilidad el sindicato la organización de que hoy tengas todas estas políticas sociales así que esa es la manera que que pudimos y seguimos sosteniendo a nuestras compañeras pero bueno fue y sigue siendo un trabajo de todos los días muy agotador pero también muy gratificante cuando viene una compañera y nos dice salí en el potencial trabajo o me dieron el subsidio habitacional o me impidieron el desalojo eso es gratificante porque es darle cuenta a la compañera que tan solas no estábamos y que tenemos derechos claro y tenemos que hacerlos valer bien bueno hay un montón de cosas que dijimos que íbamos a charlar que no estaba llamando pero estoy muy contento en cómo viene ¿alguien le gustaría hacer preguntas? así no soy yo quien monopoliza la charla con Georgina por favor piensen que esto también podría ser presencial y se animarían más alguien que está queriendo hablar Agustín no la verdad que me quedé impresionado de la forma de expresarse de Georgina y cómo comprendí todo lo que dijo que a lo mejor yo no tenía conocimiento fue genial bueno hay un poco lo que dice también Melisa que es su propia Melisa Melisa de Oro que es de la propia organización que claro se vacunó la Meli ¿eh? hoy me vacuné la Meli hoy hoy estoy en la 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 historia muy bien eso es un poco la pelea que estamos dando ahora porque nosotras queremos que todas las referentes de AMAR todas las delegadas que están al frente poniendo ahí en la primera línea de fuego en esta pandemia puedan recibir también la vacuna ¿no? como una política de autocuidado del Estado están haciendo lo que el Estado no hizo y merecen tener ese respaldo por parte del Estado de acceder a esta vacuna y así que estamos ahí intentando poder incidir para que por lo menos las delegadas de los barrios que están ahí con los comedores con las meriendas puedan tener puedan entrar en el plan de vacunación sí escuché que también iban a a entrar organizaciones sociales digamos precisamente desde el lugar que vos estás planteando y ojalá que se se pueda conseguir creo que Leandro vos querías hacer alguna pregunta no sé quién alguien prendió el micrófono en un momento sí yo quería hacer una pregunta Georgina mi nombre es César Georgina ¿cómo estás? primero bueno genial que puedas dar este debate importantísimo hoy día y más en el movimiento feminista que yo he escuchado soy un feminista crítico he escuchado cómo las feministas plantean que los y las trabajadoras sexuales somos funcionales al patriarcado del supuesto patriarcado supongamos que existe ¿no? entonces lo que ellas plantean es que nosotros varones, mujeres estamos para el placer de los hombres cuando en realidad también hay mujeres que nos buscan o que buscan digamos tener placer sexual a través de pagar entonces ¿qué respuesta vos das a este supuesto? a ver si yo creo que un poco lo dije no lo dije así en palabras tan explícitas pero por ahí porque tengo quiero tener un poco de cuidado que esto voy a la universidad pero decirle yo le he hecho funcionar al patriarcado cuando lo hice gratis cuando me comí el verso del amor romántico cuando padecí situaciones de violencia de género y me quedé dentro de esa cadena de violencia de género porque pensé que lo primero era la familia que tenía que pensar en mi hijo abandonando abandonando mis propios proyectos ahí sí le fui funcionaria al patriarcado cuando hice básicamente lo que el otro quería y nunca estuvo presente a mi deseo y el trabajo asesor para mí fue algo liberador primero es como si yo puedo negociar algo acá cuando yo con mis novios no negocié nada ni siquiera el uso del preservativo no lo tenía tan presente a eso como una política de cuidado y de responsabilidad mutua como si está presente siempre en todas las negociaciones con los clientes y con las clientas así también te puedo decir cuando un cliente me dijo a mí como decime lo que te gusta es como a mí mi novio nunca me preguntó o tuve o yo tuve los peores novios que haya tenido o es algo que nos pasa que nos pasa no de a mí mi novio nunca me preguntó che decime lo que te gusta y me lo preguntó un cliente y yo también me hice la pregunta y che hubiese estado re bueno que esto que me está preguntando este que me está pagando me lo hubiese hecho otra persona por la que yo tenga una cuestión más sexoafectiva así que yo creo que hay un montón un montón de cosas que hacemos que siempre van a responder a estructuras porque las estructuras nosotros vivimos en una sociedad machista y patriarcal y lo traslado también por ejemplo al ámbito laboral y el ámbito laboral todo el tiempo nos estamos prostituyendo todos y todas desde el momento en que salimos a buscar trabajo ya nos estamos prostituyendo porque nos salimos a vender porque cuando tenemos una entrevista laboral hablamos de que somos los mejores y nos vendemos porque ahí hay una venta ¿no? de convencer que mi fuerza de trabajo vale más de los pibes y pibas que están ahí esperando la fila con el currículum en la mano entonces eso es una forma de prostitución de caerle bien a quien me hace la entrevista de ir vestido bien ese lugar porque estamos atravesados por la cuestión de la buena presencia entonces creo que hay un montón de estructuras del Estado en la que siempre terminamos respondiendo que son estructuras patriarcales que son estructuras machistas la institución matrimonial sin ir más lejos ¿no? la institución matrimonial es una institución donde hay un negocio Georgie Georgie esto último está saliendo muy cortado no sé si me escuchas ahí te escucho ¿ahí? ¿ahí me escuchás? se te escucha se te escucha bien Georgie ah bueno digo eso que también está la institución matrimonial digamos ahí si hacemos un montón de cosas también por arreglos económicos y no hay nadie que nos esté señalando Che le está haciendo funcionar a patriarcado la verdad que yo no me siento ser una sierva del patriarcado porque yo a patriarcado le cobro le pongo condiciones le pongo horarios y le digo qué servicio voy a ofrecer y qué servicio no le voy a ofrecer así que yo no le soy funcional a patriarcado yo a patriarcado le aprendí a cobrar que le fui a funcionar sí atravesaba por el amor romántico por la cuestión del régimen natural sexual pero ahí no hubo ninguna abolicionista queriéndome salvar de esa situación de dominación patriarcal o de violencia de género pero ahora acá me quieren salvar todas a mí ahora ya no me quiere salvar nadie porque claramente yo y como muchas de las que estamos en la mar defendemos todas la reivindicación del trabajo sexual como tal pero creo que la mejor respuesta es esta porque a ver la misma que te dice a mí me ha pasado que la misma que me ha dicho le sos funcional a patriarcado después va y le lava los platos mientras María está comiendo entonces no jodamos con el pobre discurso no te creas que el que está en tu casa porque tiene panuelito verde es el nuevo feminista y el machista es el cliente al que yo le pago no vos también estás atravesada por el patriarcado entonces no jodamos las mismas feministas abolicionistas que nos dicen a nosotras que somos le hacemos el trabajo fino al patriarcado después de que presentan su paper van a su casa y le cocinan a su chongo y nadie ahí está legitimando ese contrato que tienen ellas así que me parece que una de las cosas que tenemos que romper es con la hipocresía que hay en un montón de espacios y en el feminismo uno de ellos perdón quería decir algo más porque me encanta lo que dice Georgina Georgina además hay otra cuestión muy importante generalmente los hombres que por ahí son los que más consumen sexo muchos de ellos no tienen por ahí en muchos aspectos posibilidad de estar con personas sexualmente primero porque las mujeres son más selectivas y los hombres tienen menos posibilidad de acceder a tener una relación o una cita y demás y por ahí lo hacen pagando gente que tiene enfermedades gente que tiene discapacidades y me parece que eso también hay que ponerlo y discutirlo y que no es solamente bueno nosotros nos oponemos a los hombres y punto me parece que también la discusión es esa y plantear que muchos de los hombres que nos buscan por ahí o por la edad no pueden tener sexo con personas que les guste no pueden conseguir una pareja o no pueden tal cosa me parece que también hay que remarcarlo parece algo tonto pero es algo que es muy importante remarcar sí estoy totalmente de acuerdo Georgie ahí preguntaban si durante el ASPO durante el aislamiento se recrudeció la la violencia policial preguntaban Arela de Buenos Aires una de las cosas que o sea en vez de aumentar las políticas públicas para los trabajadores sexuales lo que aumentó fue la represión policial de hecho nosotras tenemos un informe a nivel nacional que hicimos que es muy preocupante para nuestra población para nuestro colectivo que que haya que haya más aumento de la represión policial que haya más operativos que hayan más tratos vejatorios hacia nuestras compañeras porque también creo que en un principio se pensó la policía no como este órgano de que nos va a venir a cuidar nos cuida de la pandemia nos cuida que todos respetemos el protocolo de la cuarentena preventiva y obligatoria no sé venimos de un país en el que venimos de un país en el que el año pasado aplaudíamos querían aplaudir yo no aplaudí nunca pero hacían campaña para aplaudir a la fuerza de seguridad y las fuerzas de seguridad son las que nos coimean todo el tiempo a nosotras las que mataron a nuestra compañera Sandra Cabrera las que se llevan puesta la vida de un pibe de los barrios populares por gatillo fácil digamos con esa policía es la que nosotras lidiamos no es solamente el que está ahí el de brigada de calle no es una estructura no es solamente el que está como consigna la cuadra o el de brigada de calle es una estructura ese le responde a más arriba de más arriba pero nosotros siempre lidiamos con el perejil no con el con el que cumple órdenes y si lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dio la razón porque después sacó una resolución donde también traslada su preocupación hacia los gobiernos y los estados de América Latina de que lejos de pensar políticas públicas para las trabajadoras y trabajadores sexuales y el colectivo LGBTIQ una de las cosas que aumentaron fue el instrumento de la represión policial del hostigamiento del abuso y los códigos ahí me dicen los códigos de qué época vienen y si vamos a hablar de los códigos de las provincias la mayoría vienen del año 1970 que en el caso acá de la ciudad de Buenos Aires viene de que Macri asumió como jefe de gobierno o sea viene del liberalismo de la dictadura militar de la derecha de ahí nacen los códigos contravencionales pero hemos pasado por gobiernos populares que no sé por qué le tiembla el pulso que no lo pueden derogar creo que ahí es una crítica que siempre la hacemos cómo nos cuesta construir una cómo nos cuesta construir una política de seguridad con perspectiva de derechos humanos cómo eso nos arrebataron porque cuando se habla de seguridad la derecha sale con ese dispositivo de bajar la edad de la imputibilidad y de meter más policías en la calle y nosotras pensamos la seguridad digamos desde otro lugar ¿no? desde otro lugar que no sea seguir otorgándole el poder de la calle del espacio público a las fuerzas de seguridad disculpame Georgina hola disculpa yo soy de Chaco y me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la situación en resistencia en toda la provincia en corrientes también en Formosa porque te sigo hace tiempo y no sé pero no nunca escuché que hables de estas provincias digamos siempre te referís a Salta Jujuy más más para acá digamos bueno ahí me da mucho gusto en Formosa tenemos una organización están las compañeras de la Mar Formosa es una organización muy reciente creo que hace poquito cumplieron dos años las compañeras de estar organizadas la verdad que en esas provincias siempre la organización sindical nos cuesta mucho porque pesa mucho al estigma cuando quisimos organizar a las compañeras de resistencia Chaco cuando vinimos la conocimos a ellas en lo que fue el encuentro nacional de mujeres y muchas nos decían que sus familias no sabían a qué se dedicaban que tenían mucho temor por sus hijos y por sus hijas y de hecho cuando marcharon con nosotras en la marcha final que se hace en cada encuentro nos pedían máscara nos pedían no usar por el momento la remera puta feminista o no usar el chaleco del sindicato porque tenían mucho temor a que las vean alguien conocido de su entorno y las descubran entonces en esas provincias siempre nos ha costado por la cuestión cultural básicamente si en Formosa tenemos una organización que están las compañeras ahí en Formosa Capital que lo que tienen que lidiar es con la represión policial con los códigos contravencionales y tienen que lidiar el poder articular con los sectores feministas muchas de ellas nos han manifestado en muchas ocasiones que la misma violencia que recibían en la calle por parte de la policía era la misma violencia con la que se encontraban en la asamblea feminista que muchas nos querían participar más de esos espacios porque pasaban muy mal momentos porque las cuestionaban y porque hasta ponían en duda también su rol maternal metiendo también a los hijos y a las hijas dentro de la discusión política y si las compañeras hacen un montón de cosas para sobre todo para acercar un poco la humanización de la trabajadora sexual en el lugar de trabajo y también en los barrios celebran los días del niño del niñe con las vecinas con una política de acercar a la trabajadora sexual como parte del barrio también estuvieron haciendo entregas de alimentos a las compañeras hacen recorridas pero una de las cosas que nos preocupa mucho en Formosa siempre lo hablamos Carol se llama la delegada y Lía es la subdelegada es el tema de la violencia policial que ahí es muy fuerte de hecho cuando nos mandan videos nosotros no podemos creer que la policía siga operando aún hoy en el año 2021 de la manera que opera el maltrato que le hacen a las compañeras es de una violencia que no se la deseamos a nadie y después en Corrientes sí tuvimos una reunión por Zoom el año pasado tenemos reuniones por Zoom a partir del año pasado con las compañeras de Goya que se quieren organizar son compañeras del colectivo Travesque y Tras y de que hecho nos escribieron por la pandemia no nos escribieron y empezamos a ver demandarlas derivarlas al municipio para que consigan asistencia alimentaria en las que escribimos al programa Potenciar Trabajo tenemos grupo de WhatsApp con ellas donde una vez por mes hablamos por Zoom y está bueno esto nos impide la pandemia por ahí viajar pero si ellas quieren que nosotras vayamos a caminar la ruta a conocer al resto de las compañeras hay algunas compañeras que también quieren venir acá a Buenos Aires a conocer la organización pero una de las cosas que nos dicen es que con la que más tienen que lidiar de hecho ellas nos dicen yo puedo ser mostrarme como soy a la noche de pintarme de maquillarme cuando estoy en la ruta de día tengo que ocultar todo eso porque mi familia me hostiga porque en el barrio me cuestionan me señalan y siempre lo Zoom que hacemos es a la noche justamente porque ellas nos dicen que es el momento en el que salen a trabajar y se pueden producir y pueden vivir libremente esas pocas horas ahí para estar en el costado de la ruta y después ya cuando van a van a sus casas tienen que ocultarse hasta su propia identidad que han elegido ¿no? entonces con eso tienen que lidiar las compañeras y es súper difícil en esos contextos intentar generar como la visibilidad porque hay que resolver un montón de otras cosas antes que la visibilidad de estas compañeras de lo mismo ser que visible la ciudad autónoma de Buenos Aires que ser una puta visible en resistencia a Chaco porque digamos ahí pesa mucho más el estigma nos dicen las compañeras de las provincias todo el tiempo las compañeras de Mendoza nos lo dicen siempre no tenemos la valentía que tienen ustedes salir a la calle de protestar de ir a la comisaría por la calle se conocen todos y se cagan a palo y y a nadie le preocupa lo que le pase a esta trabajadora sexual entonces algunos procesos son un poco más lentos que otros pero por lo menos son procesos que se inician y y qué bueno que se potencien y que la pandemia haya encontrado justamente a las compañeras organizadas y con un acercamiento al movimiento de trabajadoras y de trabajadores sexuales no quería hacer una perdón no no que le agradezco mucho que me haya contado digamos sucede acá Laura Álvarez había pedido había levantado la mano no sé si quería preguntar algo Laura y Sara Suárez también ahora yo quería hacer una pregunta más bien que tiene que ver con lo emocional con lo privado más bien porque análisis de todos los contextos es como para muchas clases con todo esto que nosotros vemos de de la de los ataques de varios frentes que se reciben cómo es tu postura digamos para mantenerte fuerte y defender todo eso porque en Catamarca a mí me pasa yo no trabajo de eso soy sí soy hetero soy el modelito digamos que estaría bien visto y si yo salgo y digo me parece que estás meando fuera del tarro porque no estás hablando con conocimiento porque vos nunca has hablado ni siquiera con una puta para decirle que se corra de la calle o sea no podés entonces ellos te vienen bueno vos tampoco sos es como que te desacreditan digamos ese sentimiento de humanidad porque vos no pertenecés a tal cosa y es difícil por ahí mucho más luchar con esa cuestión de la ignorancia cómo te mantenés vos digamos fuerte o cómo superás esos momentos que todo el mundo tiene cuando se le cae o algo supongo es que es que la verdad que la comparación de las violencias que nosotras atravesamos a un tweet a un mail a una cadena de mails a un repudio a un scratch en las redes sociales no tiene comparación alguna yo no quiero de esta manera como naturalizar esas violencias claro que son violencias es un acoso permanente que hacen pero imagínate que nosotras la mayoría de la nosotras y nosotras y la mayoría de quienes pertenecemos a más una de las cosas que nos movilizó para para estar organizadas es haber atravesado las coimas policiales haber estado presa entonces si yo tengo que comparar lo que yo soporté estando presa o lidiando con la policía a un comentario en el facebook y la verdad es como que no 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 me entra en el cuerpo o sea la dejo la dejo pasar la dejo pasar y aparte porque estamos convencidas estamos convencidas de que cuanto más avancemos nosotras cuanto más generemos la ampliación de derechos más ataques reaccionarios vamos a tener y eso no pasó solamente con el trabajo sexual o sea la historia nos dice que pasó con la ley de matrimonio igualitario con la ley de identidad de género con la interrupción voluntaria del embarazo o sea cuanto más se polarice la discusión cuanto más se visibilice la voz de los trabajadores sexuales y cuanto más lleguen nuestras voces al congreso nacional y la verdad que estos grupos se van a se van a reaccionar de peor manera y se van a volver más violentos o sea nosotras cuando estuvimos en saco en el encuentro nacional de mujeres en un taller a una trabajadora sexual la golpearon fueron a interrumpir y a querer cerrar y clausurar el debate y a que no se lleve adelante el taller nuestro pero bueno se encontraron con que había ocho aulas donde estaban las trabajadoras sexuales discutiendo eran tres personas rompieron un aula le pegaron a una trabajadora sexual y se fueron porque también ese es el mecanismo cuando cuando vos del otro lado ves un sujeto político organizado y convencido porque si algo que nosotras estamos nosotras estamos convencidas de que lo que queremos es derechos laborales y por más que nos den la mejor de las cátedras posible y nos den las 10.000 explicaciones basadas en la ciencia de que lo nuestro es un imposible bueno más nos vamos a aferrar a la idea de que lo tenemos que hacer posible o sea más nos aferramos a la idea por eso creo que también tiene que ver con esto de antes si había un sector del feminismo punitivo que hablaba con nosotras porque le interesaba convencernos y le interesaba desacreditarnos y nos interesaba hacernos sentir culpables para que nosotras tengamos que sentir vergüenza y abandonar esos espacios pero nosotras nos emperramos más en decir no le vamos a dar el brazo a torcer porque justamente eh dar por perdido la batalla y nosotras perdimos batallas peores perdimos una compañera que nos la mataron en Rosario perdimos a un compañero el año pasado que los mataron en contexto de pandemia donde el compañero se arriesgó a atender a una pareja y pagó con su vida la precarización de que su trabajo no esté reconocido y que atravese una pandemia sin políticas públicas perdimos demasiado como para perder el tiempo en contestar esos agravios detenernos en la marcha de la organización en ver lo que están haciendo las otras cuando nosotras del otro lado tenemos un horizonte con un montón de otras perspectivas y de otras compañeras que esperan de nosotras y entendemos entendemos que parte de los agravios que nos hacen es para que ninguna puta quiera ser visible porque muchas compañeras a nosotras de Namar nos hacen la misma pregunta que nos hiciste vos ¿cómo pueden soportar el nivel de hostigamiento en las redes sociales? yo en tu lugar no lo soportaría y a mí ahí sí me preocupa porque yo quiero que esa compañera que viene y se organiza sean las propias dirigentes del sindicato y que te digan que no soportan o no soportarían estar al frente del sindicato y ser violentada de manera permanente claro que ahí está la respuesta lo hacen no por mí ni por la referente y las compañeras visibles lo hacen porque no quieren ninguna puta visible más porque esa es la manera de eleccionar la próxima visible organizada politizada y va a tener que atravesar todos los escraches las difamaciones no sé a mí hasta le han escrito a mi mamá en mi hijo ha atravesado situaciones de discriminación en el colegio porque su mamá es una trabajadora sexual visible mis hermanos todo el tiempo tienen que estar explicando si mi hermana es la que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales pero no es ninguna fiola pero bueno estamos convencidas que esto es es una lucha política y que el odio no es el lugar en el cual nosotras nos queremos amparar todo lo que construimos lo construimos a través de la alegría y mirá que pasamos un montón de cosas pero aún así seguimos apelando a la alegría como nuestra herramienta de militancia todos los días a la amor y a la solidaridad por nuestras compañeras y compañeres que están esperando que el sindicato le dé una respuesta y que la siga acompañando y asistiendo por eso digo que eso no nos nuble y que no nos detenga con ellas no hay que discutir más nada hay que salir a hablar con las trabajadoras sexuales hay que salir ahí a hablar con las compañeras trabajadoras sexuales de Catamarca hay que encontrar aliados ahí en Catamarca yo he viajado en dos oportunidades fuimos a dar una charla a la universidad y pasó lo mismo que pasó acá al principio era nos habían dicho que nos iban a boicotear de hecho fueron bueno nosotros empezamos a hablar y después se levantaron a mitad de la charla se fueron porque no tenían nada más para decir porque qué podés decir cuando enfrentes a tu objeto de estudio diciéndote otras cosas que no son las que vos durante mucho tiempo defendiste así que a mí me parece eso que hay que estar convencida de nuestra lucha y cuando uno está convencida nada pero ni siquiera la amenaza de un policía que a veces nos pasa acá a nosotras nos va a detener y porque aparte nos hacemos no es que estamos una o dos sino que somos muchas compañeras y nos aprendimos también a sostenernos entre nosotras muchas gracias la verdad que es muy interesante y me gusta escucharte hablar porque yo vengo de una cultura muy muy cerrada como Catamarca y es muy difícil por ahí decir que uno comula con ciertas ideas sin que uno tenga digamos el aval de pertenecer a tal grupo o acción y yo no quiero la verdad que a mí venga cualquiera a venir a decirme que yo no tengo autoridad para defender algo que es humano así que más nada para eso pedí a tu consejo muchas gracias un abrazo bien abrazos Sara por ahí hay un texto muy interesante de Santiago Morcillo y Cecilia Varela sobre el tema de las abolicionistas por ahí si se quieren interiorizar también digamos porque está bueno leerlo para ver también las violencias porque incluso hay desde digamos lo trabaja desde el concepto de fundamentalismo al abolicionismo en ese artículo tanto Cecilia como Santiago es muy interesante y que pueden llegar ponen Varela abolicionismo en el Google y le sale automáticamente y por ahí respondiendo por ahí sobre sobre que bueno que era interesante el espacio y la idea de abrir la cátedra a otros discursos que no están de acuerdo con esto por lo menos bueno existen en la universidad esta idea de la libertad de cátedra y mi posicionamiento es este y nada otras el propio Estado ya se encarga de promocionar esos otros discursos así que nada desde acá por lo menos desde los trabajos prácticos de geografía humana del departamento de la fía cada vez que se pueda se le va a dar una voz a los trabajadores acá un poco también Georgina si querés cómo se puede apoyar desde nuestros lugares no sé Laura si querés decir algo que te veo ahí sí tenía levantada la mano no simplemente escuchándola al principio cuando ella hablaba de que no solo las trabajadoras sexuales eran perseguidas sino todo aquel que entre en disputa en el espacio público en la pandemia se me viene a la cabeza todos estos por ejemplo bares que se te ocupan una cuadra las profesoras de yoga que te ocupan media plaza digo siempre hay una mirada siempre punitivista hacia los sectores más vulnerables simplemente era como una acotación que quería hacer a eso que ella muy claramente explicaba son perseguidos los manteros que los ves ahí con las bolsas enseguida para guardar los vendedores ambulantes bueno las mujeres que venden comida y bueno cuando una profesora de yoga tira ahí su manta y lo puede hacer libremente digo no son perseguidos por su color por su por todo esto que ella decía simplemente quería nada como reafirmar esa idea porque es lo que estuve viendo todo este todo este tiempo gracias Laura un poco para para finalizar porque bueno ya se ha hecho largo y Georgina está todavía en la organización sindical un poco si nos podés decir de qué manera poder colaborar desde las personas alianas espera no sé si antes para que cierres con eso Georgina creo que Flavia a lo mejor no sé si tenés levantada la mano es simplemente para saludar porque como fue un poco todo el asunto que tuvimos que hacer el giro del encuentro a esta otra situación y me parecía lo más importante en ese momento era dar la dirección y habilitar a las personas no pude saludar así que muy rapidito decir por una parte que estoy muy muy agradecida a la presencia aquí de Georgina entre nosotras entre nosotros a la palabra al compromiso a la lucha decir que bueno que la posición de la facultad no supone nunca una vamos a decir así una anulación de la palabra sino una posición que justamente lo que hace es nosotros somos también actores y actrices políticos entonces tomamos definiciones acerca de las palabras de los cuerpos que soportan las palabras y de las luchas que tienen importancia en términos de la necesidad de que esa palabra sea escuchada y visibilizada entonces no somos neutrales no somos cerrados ni cerradas ni fundamentalistas pero no somos neutrales así que en ese sentido también el saludo a la cátedra de geografía humana y a todos los compañeros compañeras compañeres que se han juntado aquí he ido escuchando como a veces en mi vida un poco agite pero ya he tenido oportunidad de escuchar el audio el video completo y creo que bueno ha sido un diálogo muy interesante con muchos aportes y bueno con muchas enseñanzas para nosotros que creo que es la idea de la cátedra este espacio para traer aquí maestros maestras maestres que nos pongan en la universidad pública en una clave que precisamos ser puestos así que muy 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 agradecida y bueno avanti no más gracias Flavia bueno eso como para cerrar Georgie si querés cómo colaborar desde qué lugares un poco también tiene que ver con lo que te decía Sara ¿no? de cómo uno se qué se puede hacer bueno de poder hacer se puede hacer un montón me parece que principalmente es apoyar al movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales acercarse a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales y si en tu provincia no hay preocuparte en ver de qué manera podés acercarte a preguntarle a las compañeras y a los compañeros cómo podés ayudarlo o sea me parece que que cambian un poco esa lógica siempre se piensa como ayudar al otro pero de la perspectiva de la buena voluntariedad y de la buena conciencia pero nosotras buscamos que nos apoyen pero que las que definamos de qué manera como dónde y cuándo seamos nosotras y seamos nosotres entonces si en tu provincia no hay putas en todas las provincias Meli ahí Sagrada está compañera de Amar siempre dicen todas las provincias te vas a encontrar con les putes la zona de trabajo sexual siempre son como las plazas las zonas cercanas a una terminal de ómnibus a una terminal de trenes las zonas céntricas Amar está presente en 13 provincias acercate a la organización habla con las referentes habla con las delegadas y si en tu provincia no hay acercate a las trabajadoras y trabajadoras sexuales que están en el espacio público nosotras no somos marcianas no comemos digamos a las personas tampoco nos vengan a policiar directamente porque hay algunas que vienen ahí la otra vuelta me contaba una compañera de los bosques de Palermo que pasaron dos chicas en una moto y gritaban vamos con las putas y las compañías le dijeron salí de acá porque claro o sea es nuestro espacio y nosotras cuidamos mucho el espacio porque también tiene que ver con una cuestión de convivencia y de no ser expulsada porque los vecinos y la vecina van a encontrar cualquier manera cualquier forma para juntar firmas llamar a la policía expulsarnos pedir al consejo que no se expulsen que no trasladen que la zona roja además pero si ustedes van y se presentan y saludan a la compañera o al compañero que esté trabajando la compañera rápidamente va a entrar en confianza porque vuelvo a repetir nosotras siempre lo que esperamos de la sociedad siempre fue como la virulencia la represión la expulsión entonces si ven a alguien que se acerca y que nos pregunte cómo estamos atravesando la pandemia qué es lo que necesitamos y la compañera te va a decir qué es lo que necesita o la compañera te va a agradecer que hayas tenido esa actitud de solidaridad para con ella y es muy gratificante que una trabajadora sexual rompa con esta idea y este imaginario social de que estamos solas de que somos sujetas aisladas de que somos estigmatizadas así que nos parece eso comprometerse con la lucha abandonar un poco las redes sociales e ir al territorio ir al territorio a acompañar y apoyar a quienes estamos atravesando una pandemia con muchas dificultades pero también con muchas ganas de poder transformar y mejorar nuestra calidad de vida ahí en Córdoba están las compañeras de Amar Córdoba que hacen un relaburo después están las compañeras de Villa María las compañeras de Altagracia que se están empezando a organizar digamos en Catamarca hay muchas compañeras trabajadoras sexuales en el centro de la ciudad en Formosa están las compañeras organizadas en Formosa Capital y en Resistencia hay un grupo en Resistencia Chaco hay un grupo de compañeras en Corrientes está este grupo que le conté de las compañeras de Goya que trabajan al costado de la ruta que estaría bueno ahora empieza el invierno bueno falta igual pero empieza los días más fríos nosotras llevamos desde café para compartir y estar ahí pasando el frío con las compañeras y pensando estrategias de organización repartir preservativo y si en tu zona donde vos vivís ves que hay ya trabajadoras sexuales y acercate saludarlas y nosotros necesitamos un montón de cosas por ejemplo cuando se nos termina la batería del celular no tenemos ningún lugar donde ir y enchufar o cuando queremos ir al baño ahora los bares digamos tampoco te dejan pasar al baño por la cuestión de la pandemia y los protocolos entonces me parece que también es eso como si si hay en tu zona donde vivís trabajadoras sexuales y saludala no cruces de vereda o no nos mires como extrañas hacernos parte de lo habitual y la cotidianidad del barrio creo que esas son las actitudes que hay que tener y apoyar a todas las putas a todas las que están organizadas las que no las que aún le cuesta mucho la organización por la visibilidad las que son de amar nacional y las que no son de amar nacional nos parece que que acá no hay que estar con una o dos personas hay que abrazar al movimiento y el movimiento son muchísimas muchísimas más de las que estamos también nucleadas en amar a nivel nacional bueno no sé me parece que ya ya es suficiente pobre George y la tenemos es que bueno es placentero escucharte George y la sabrás entender y disculpar dos a ver a las seis y media entre que pasó todo eso siete menos cuartos son nueve menos cuartos yo así que estoy explotada por la universidad de Córdoba después una más porque no estuvo claro cuánto ves acá yo no hice lo que hago como puta nunca estuvo claro cuánto fue el tiempo yo cuando voy y negocio con mi cliente es media hora 40 minutos acá nunca estuvo claro con el docente no tendríamos que haber discutido al principio y no pasó así que bueno bueno me mataste un montón de mensajes diciéndome bueno ya sabemos de los mails todo pero nunca estuvo claro el tiempo es verdad es verdad no sé si alguien quiere decirle algo sino pido un aplauso para la compañera y todas las compañeras de Amar que han estado presentes en la charla y bueno gracias Jordi gracias a ustedes gracias a Fabia gracias 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 muchas gracias fue un placer en serio y ojalá que la próxima o pronto podamos estar a través de la prensa civil presenciabilidad pero fue un placer muchas gracias para nosotros también y sí la idea siempre es esa poder encontrarnos y bueno y compartir esos espacios siempre presencial es mejor pero bueno ahora tenemos esta oportunidad y las creo que la hemos podido aprovechar bueno muchas gracias al docente muchas gracias por hacerme puta docente por un día por dos horas lo que sea podés dar muchas clases más podés dar muchas clases más un abrazo un abrazo enorme chao 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 muchas gracias chao muchas gracias a todas todos todos gracias hermoso que grande muy bien no sé quién está grabando la sofi me parece que la sofi pero ustedes vayan tranquilos total ya la cuestión felicitaciones gente gran laburo muchas gracias gracias por todo no al contrario ustedes no al contrario nos vemos nos vemos bueno Nico gracias Nico yo parto para la otra clase gracias 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 a todos que nos vemos en la próxima la próxima Gracias.